gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabes que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura tenemos la operación del niño doña francis que este año 2024 si o si lo van a operar y primero dios ya le van a quitar esa hernia que él tiene también estos jóvenes que perdieron su casa a raíz de un petardo que les tiraron y les prendió fuego pues necesitan de vuestra ayuda y de vuestra generosidad y si podéis echarle una mano pues podéis hacerlo sin ningún problema ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos como dice al día del día y como suelo decir yo agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas mi opinión del cumpleaños de luchi de bueno voy a darle mi opinión porque muchos me están escribiendo al whatsapp y me dicen joven mario porque no opinado porque no hablado de esto primero yo les digo con el corazón en la mano que si queréis de que yo arremeta que no sé qué estáis equivocado primeramente les voy a decir algo si tengo que hablar directamente a la fiesta si me gustó pues estuvo bien la decoración muy bien la tarta muy bien la cumpleañera muy bien que quieren que les diga le llevaron buenos regalos pues le llevaron buenos regalos que más quieren que les diga quieren que comente cómo la vi con la w bueno son adultos son mayores que quieren que diga yo respecto a eso porque muchos me dicen joven mario queremos ver su opinión vio allí amor o no vio amor miren a estas alturas de la vida a estas alturas del pastel como decimos pensar de que luchi y la w no son no son nada pues es de tontos porque al ego se ve que hay allí una atracción hay amor etcétera etcétera pero creo que si ellos no han dado el paso porque nosotros tenemos que hablar por ellos y yo lo digo en primera persona si ellos públicamente no quieren dar el paso y lo quieren seguir manteniendo en privado ustedes y yo quienes somos para sacar a alguien a la luz en ese aspecto hablo de ese aspecto yo vi una fiesta bien que algunos invitados sobraban si de algunos invitados sobraban eso lo vamos a decir porque yo creo que no sé si algunos van por hacer bulto por hacer allí para que se vea gente no sé porque hay gente que por lo menos yo personalmente cuando una fiesta yo invito a gente que cercana a mí gente con la que yo tengo contacto día a día con gente que yo considero cercana a mí gente que saludo o veo a los ocho días o los quince días yo personalmente no invito a una fiesta pero es mi manera de pensar y es mi manera de actuar que cada uno en su fiesta haga lo que le dé la gana yo en eso no tengo por qué decir o no decir por qué comentar o no comentar por qué porque es algo que no me compete a mí que recibió buenos regalos pues recibió buenos regalos algo estará haciendo bien en la vida por eso está bendecida y ha recibido esos buenos regalos y muchos dicen ay pero mira qué gorda está que quizás está embarazada que no sé qué que no sé cuánto miren disfruten vean la fiesta comentenla con respeto y educación ella está en su etapa de amor entonces normal ella comentó que se estaba vitaminando se ha engordado y ya está si ella lo ha dicho pues ella sabe lo que toma las vitaminas que tomo deja de tomar ella la sabe y si ya lo comentó y si ya lo dijo pues por algo será es que yo yo no sé si ustedes quieren que yo arremeta contra ella y diga esto y lo otro sabéis por qué no lo voy a hacer porque creo que es su fiesta es su cumpleaños y segundo porque yo no tengo nada que ver ahí no tengo nada que ver ahí sino en mí que fue la la mujer de la w no dice nada quiénes somos ustedes y yo para opinar él se puede enamorar correcto se ha enamorado pues enhorabuena todos los seres humanos tenemos el derecho a enamorarnos o no enamorarnos algunos decidan enamorarse otros decidimos no enamorarnos y ya está cada uno vive la vida que desea vivir mientras no hagamos daño a los demás mientras no no humillemos a los demás y mientras no nos aprovechemos de los demás yo creo que eso está muy bien y eso hay que respetarlo pero si queréis un vídeo que yo despotrí que ataque no lo vais a tener porque es que este 2024 no es que venga hablando lo que pasa que vengo con otros proyectos a nivel personal y yo necesito tener fuerzas para mis proyectos personales que no tienen que ver nada con la plataforma de youtube sino que son proyectos personales como yo les comenté y entonces yo también tengo que dejar energía para mi estudio para mi trabajo y para mis proyectos personales que espero que este 2024 se den muy bien y entonces si también yo logre una independencia mayor y entonces estoy también enfocándome en eso y les digo una cosa nada yo le digo a luchi que dios te siga bendiciendo que te regale muchos años más de vida creo que te respetaron en el aspecto de que no hicieron ninguna trastada y eso está bien porque creo que los cumpleaños y las fiestas son para disfrutar para pasarla bien no para terminar llorando no para terminar con una cara de amargura porque creo que todo tiene su tiempo todo tiene su espacio y todo tiene su momento y hay momentos en los que no hay que correr y hay momentos en los que hay que disfrutar hay momentos en los que hay que pasarlo bien también estoy un poco sensible porque ahí viene mi cumpleaños y entonces ando también con con el rum rum que tengo que organizarlo que tengo ya porque es el 2 de febrero es el viernes que tengo tantos días que tengo que ir a reservar el sitio que tengo que ir a ver que yo también ando dando vueltas en ese aspecto estoy con el rum rum con que voy a sorprender a mis invitados que decoración quiero que tarta quiero que ropa me pondré cosas sencillas cosas sencillas de los cumpleaños gracias a dios que yo soy chico práctico sudadera pantalón y botas botines unos botines guay que he visto y entonces los chicos somos prácticos es eso es lo bonito de ser chicos que rápido nos vestimos bueno yo como sé un poquito de diseño de moda más o menos sé los colores que me van con mi color de piel y todo esto entonces ahí y también que estamos en invierno que yo no puedo andar con camiseta tengo que andar abrigado porque porque hace mucho frío porque desgraciadamente yo cumplo años en los meses más fríos donde hace más frío en el pleno invierno porque enero y febrero son los meses más fríos del año donde hace mucho frío porque es lo mejor del invierno así que a luchi y a wilder que vivan su amor si lo quieren hacer público bien si no lo quieren hacer público pues está en su total libertad y yo no es que yo no le tengo miedo wilder lo tengo que decir pero simple y sencillamente creo que es una parte de la vida de ellos que si no quieren hacer pública pues hay que respetar y ya está no hay que dar no hay que buscarle tantas vueltas al gato como dicen no hay que dar tantas vueltas al gato y ya está así que nada que disfrutéis vosotros cuídense mucho suscríbanse compartan el contenido y nada aquí estamos verdad este fin de semana les prometo directo voy voy a terminar de hacer unas cosas y vamos a estar más en comunicación vale cuidaros y portense bien